muy buenas que tal estáis si lo sé bienvenidos de nuevo a mi canal hace tiempo que no subo overwatch tenéis razón hace tiempo que no subo overwatch algún día lo explicaré algún día lo explicaré pero como no quiero salseo pues no voy a traer salseo ahora mismo al canal lo mismo algún día traigo salseo ahora mismo no lo necesito qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de overwatch viene evento viene nueva skin viene encima de sigma que es uno de mis main o de los que relativamente manejo más o menos bien y por lo tanto venía una partida con sigma maestro tenemos eventos en twitch vale en el que bueno primero tenemos eventos semanales en los que ganando nueve partidas nos dan la skin con otras cositas y tenéis drop en twitch que ya mucho pues tendréis un viaje de canales en twitter a los que ir a verle los drops son 2 4 y 6 horas así que bueno espero que guste la partidita nos vemos en los próximos vídeos atento que en cuanto dentro de dos semanas tres semanas si dentro de dos semanas lo más probable es que venga el evento de verano y por lo tanto se vienen cajas y por lo tanto atentos si no estáis suscrito suscribiros al canal y nada os dejaré un sorteo también la descripción por si queréis participar y no teníais ni idea es totalmente gratis podéis ganar 30 euritos de instagaming y lo dicho nos vemos en los próximos vídeos espero que guste la partida adiós vámonos con sigma maestro ahora prometo que me concentro vámonos tiro ahí una pedrada a ver si hace algo no creo eso que tampoco vale de nada vale nos han reventado grande esto está perdidísimo una zarya ahí en front line sin poner bomba modimos y ciclar vamos a ver si el pedro le pega a alguien vale aquí muere aquí muere alguien no sé que estamos haciendo no sé que estamos haciendo pero ok no estamos haciendo nada tío que nos están presionando encima en un sitio que no se presiona tío y encima ha tirado el batifis la urti ahí un poco troll no sé pues nada nos reventó nos están reventando tío nos están reventando tío me trajo lo gordo vale que tira la ulti yo tengo mi ulti pero ahora mismo no la veo muy clara me van a matar ya a Ashe vale dos ping vámonos muy tarde hemos tardado muchísimo en coger este punto tío vale dos ping vámonos muy tarde hemos tardado muchísimo en coger este punto tío el mono tiene que estar por ahí dando vueltas pone una pompa realmente lo que necesito también son curitas no sé que está haciendo allí no sé que estamos haciendo allí perdido de la mano de dios pero ok Ana tiene que morir vale es el kill Ana muere voy a morir yo también por supuesto voy a morir yo también por supuesto voy a morir yo también por supuesto que no lo deteció no hay problema con eso porque lo rompemos con la barrera la detrás me ha muerto por uno me va a focusear a mí está claro tengo la ulti esta vez no voy a esperar tanto tirarla con que pilla dos y los mate me vale están fuera tío están fuera de rango están liándola vengan van 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 vale, uno menos voy a, no tiene que hacer red vale, eso si, el bomba ha entrado y eso está mal voy a pegarle un pedrolo voy a poner ahí para que no cure la barrera entre medio lucio dentro esto tiene que ser winable, tío esto tiene que ser totalmente winable está todos a uno, tío pero no, no hacemos los focos adecuados vale, buenísima, carajo más chula él aquí, a mí me gusta de hecho yo la voy a dejar equipadísima ahora la voy a dejar equipadísima vamos a ver si ahora lo hacemos también aquí Sigma, dependiendo del tanque otra vez con una Zarya, está poniendo buenas bombas buenas bubble 3, 2, 1 let's go vale, tenemos bien tenemos buen equipo, eh yo creo que sí atrás van a tirar el punto van a tirar el punto tiene que medir el problema el problema es que esa sombra, tío me está focuseando a mí 100% me meto yo ya que no se mete nadie me meteré yo vale, cubro un poco hago un poquito de zona zonaje tío está por ahí voy a ir por la izquierda voy a quitar la... me da miedo la sombra que efectivamente me puede reventar no te doy no te doy por qué están peleando ahí de hecho me voy al punto no no el hombre está ahí reventando un poco voy a meter para allá esto para que aguante voy a presionar ahí tienes que morir, eh mucho daño muchísimo daño dentro ya estamos estamos abertendeando a hierro, eh lo sepáis, eh y aún así yo creo ya que GG yo creo ya que GG GG, ¿no? Easy Club bueno, no está nada mal, eh no está nada mal la partida destacada bueno, sí me han podido dar la última destacada, eh ojo ojo, rush sí estábamos overextendiendo y ya había mucho daño ahí abajo habíamos cogido por lo menos al 4 asesinato doble sí, sí, sí asesinato doble que realmente al final ha sido cuádruple con la ayuda medallador de oro 3 así que nada muchísimas gracias a todos, gente y nos vemos en los próximos vídeos adiós chau 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 chau